este es el departamento 610 en el nivel 6 es un loft tipo neoyorquino donde todos los espacios son abiertos es un loft de 53 metros cuadrados aquí tienen el área de lavadora secadora ya trae su calentador eléctrico la cocina está ya vestida inclusive con parrilla campana y muebles es el área de la sala donde va un sofá couch y de este lado va una pantalla con bocinas para disfrutar y esta es la parte de la recámara que es abierta como todo loft tipo neoyorquino es abierto cuenta con otro aire acondicionado porque ya tiene un aire acondicionado aquí arriba tipo cassette que son muy caros y muy eficientes pero por si se quisiera cerrar la recámara tiene este aire acondicionado aquí la vista de la ciudad y el baño ya viene también equipado con su cancel con su nicho en la regadera con su espejo granito y todos los accesorios este departamento tiene el precio del 2017 ya que fue regresado por una persona que se fue del país por motivos personales entonces es una oportunidad y su precio es de un millón 611 mil pesos